Ya estamos en octubre y todos los rumores apuntan a que tendremos otro evento de Apple. Hay un nuevo reporte de Mark Gurman y otras fuentes con otros analistas. Te voy a platicar todos los rumores y todos los detalles para que sepas qué esperar de este futuro evento y ese rediseño grande que se viene para la Mac Mini y hasta potencialmente un iPad Mini. Ahorita hablamos de eso, pero primero que nada, no es todos los años que Apple hace un evento en octubre o noviembre, pero cuando sí lo hacen, casi siempre está enfocado en la Mac. Hubo un año que tuvimos un evento en diciembre, pero eso es súper extraño. Lo normal es que a finales de octubre, principios de noviembre, siempre hay un evento enfocado en Mac muchos años. El año pasado lo hicieron justo el día antes de Halloween, curiosamente, y ya que le toca cambio a muchas Macs este año, ninguna tiene M4 y el iPad ya tiene M4, es probable que se espere un evento. Según Mark Gurman de Bloomberg, Apple está ya casi listo para anunciar nuevos modelos de MacBook Pro, iMac y Mac Mini. Empezando con la MacBook Pro, se espera que se va a quedar exactamente igual a como están ahorita, pero van a cambiar de M3 a el nuevo M4. Ya vimos el procesador M4 por primera vez en los iPad Pros que salieron en mayo, pero ahorita será la primera vez que vamos a ver a Apple introducir el M4 Pro y el M4 Max, que seguramente van a ser unas bestias de procesadores y seguramente van a estar súper optimizados para Apple Intelligence. Ahora, típicamente cuando hay rumores de cambios en hardware, quiere decir que solo van a actualizar el chip y ya, pero de repente hay otras cositas que cambian dentro de la máquina. Como por ejemplo, yo me di cuenta que actualmente las MacBook Pros con M3 tienen Wi-Fi 6E, y ahorita que fue el evento de septiembre, el iPhone 16 y 16 Pro ya cambiaron a Wi-Fi 7. Entonces, yo esperaría que estas nuevas MacBook Pros vengan preparados para Wi-Fi 7. Aún así, van a ser cambios ligeros. Si te acabas de comprar una MacBook Pro M3, yo no me preocuparía mucho. Va a tener 15%, 20% más procesador y básicamente ya. Pero si estás pensando en comprar una MacBook Pro, yo me esperaría al menos un mes a ver qué sale. Igual ya hasta bajan de precio las M3. Después, tenemos la iMac, que es la misma situación que la MacBook Pro. Ahorita está en M3 y la van a actualizar a M4, sin muchos otros cambios. Quizá igual Wi-Fi 7 y un par de cositas internas, pero se va a ver exactamente igual. Lo interesante con la iMac es los accesorios. El año pasado esperábamos que ya iban a cambiar el Magic Mouse y el Magic Keyboard y el Magic Trackpad a USB tipo C en vez de Lightning, y no sucedió. Todos nos quedamos así como que, ¿todavía tienen Lightning? ¿En serio? Pero supuestamente Apple tiene que cambiar, según la Unión Europea y sus leyes, tiene hasta el final del 2024 para cambiar todos sus productos a USB tipo C. Ya estamos al final del 2024. Y creo que lo único que les falta de cambiar son estos accesorios. Entonces, yo creo, esto es especulación mía, no hay ningún rumor de esto, pero yo creo que Apple tiene que cambiar los accesorios sí o sí a USB tipo C. Y si compras esta supuesta nueva iMac M4, seguramente va a venir con un teclado y un ratón con USB tipo C. Y eso seguramente significa que los van a vender aparte con USB tipo C por primera vez también. El Trackpad, que también supuestamente va a venir con USB tipo C, ese es el que más me emociona a mí. Yo ahorita uso una Mac Mini con el Trackpad y tengo otro teclado aparte de otra marca que no es de Apple. Pero el Trackpad, ¡odio! Cada vez que se le acaba la batería y tengo que andar buscando un cable de Lightning, estaría buenísimo ya que por fin los cambian a USB tipo C. Vamos a ver si sucede en el evento. Y después tenemos lo que será la supuesta estrella del show, la Mac Mini con un rediseño completo. No han rediseñado la Mac Mini desde el 2010. ¡2010! Van 14 años que no le dan un buen rediseño a la Mac Mini, se ha visto prácticamente igual. Y yo estoy emocionadísimo. Según Mark Gurman, que la Mac Mini va a ser la computadora más chica que ha hecho Apple en su historia, que será aproximadamente del tamaño de un Apple TV, pero un poquito más alto. Aquí tengo la actual Mac Mini, que es básicamente igual desde hace 14 años. Ha cambiado el color y un poquito los puertos, pero se ha visto prácticamente igual desde hace 14 años. Y supuestamente esta nueva Mac Mini va a ser del tamaño de un Apple TV. Vean la diferencia en tamaño de esto. Imagínate este Apple TV, pero quizá y un poquito más alto y un poquitito más grande. Va a estar diminuto esta nueva Mac Mini M4, si es que todos los rumores son ciertos. Ahora, otra cosa que va a cambiar es que van a quitar, según Mark Gurman, los puertos de USB tipo A y van a agregar otros dos puertos de USB tipo C. Ahorita hay cuatro puertos de USB tipo C en la parte de atrás. Y a mí lo que me emociona de este rediseño es que esos dos puertos los van a poner en la parte de enfrente. Entonces se va a ver como una Mac Studio, nada más versión más chiquita, con acceso a dos puertos en la parte de enfrente. A mí se me hace excelente. Yo creo que algunos de estos puertos, o quizá todos, si compras la versión Pro, van a ser Thunderbolt 4, que está increíble para conectividad. Menciona el reporte también conexión a HDMI, pero curiosamente no menciona Ethernet. Entonces yo creo que también igual iba a depender de la versión si es que tiene el puerto de Ethernet o no, o puede que lo maten por completo. Espero que no sea el caso. Tampoco mencionan el puerto de AUX de audífonos, pero yo espero que sí lo incluyan. Esta supuesta nueva Mac Mini M4 rediseñada va a venir en dos opciones, el M4 normal y el M4 Pro, que te va a dar más gráficos y creo que más conectividad con el Thunderbolt 4. Igual ya está ese puerto de Ethernet, igual y lo dejan exclusivo también para la versión M4 Pro. Pero yo sé, yo sé que hay fans de la Mac Mini y tener una cajita así de pequeña aproximadamente a mí me encanta. O sea, he visto mucha gente que lo conecta a un monitor o un proyector y ya. Tienes una muy buena Mac que seguramente tendrá un muy buen precio también. Ahorita la Mac Mini empieza en $600. Es la Mac más barata por mucho. O sea, literalmente cuesta casi la mitad del precio de la MacBook Air M3. Y según una analista de Apple, pudieran subir el precio $100 a $700. Pero aún así, se me hace muy buena compra y es la manera más accesible y económica de comprar el poder y el sistema de Mac OS. O sea, tener un M4 por $600, $700 en una cajita así, se me hace muy buena compra. O sea, para gente que edita fotografía, edita video, hace animaciones, renders, planos en 3D. O sea, tener una computadora que cueste $600 y te dé el poder de un M4 va a ser algo muy cool. De mí se acuerdan. También yo conozco mucha gente que usa las Mac Mini como servidores en sus casas. Eso está bien interesante y pues va a ocupar menos espacio. O conectadas a la tele en vez de un Apple TV. Hasta he visto Mac Minis en camionetas conectadas a pantallas. La raza se pone bien creativa cuando tienes un paquete tan pequeño con tanto poder. Esto es un Apple TV, esta no es la Mac Mini M4, nada más para recordarte. Pero a mí me emociona muchísimo la Mac Mini. Nada más de pensar que potencialmente la pudiera agarrar con una mano, me emociona bastante. Vamos a ver si se cumplen los rumores. Que hablando de rumores, si te quieres enterar de absolutamente todo lo que sucede en el mundo de Apple, suscríbete gratis a Semana en la Manzana. Es el mejor newsletter del mundo. Es el mejor newsletter de Apple en el mundo. Puede que sea también el mejor newsletter del mundo. Ya te dejo a ti para que lo juzgues. Es completamente gratis. Solo ve a Semana en la Manzana.com. Ingresa tu correo y te veo por allá. Mandamos un correo a la semana con todo lo que tienes que saber de noticias, rumores y análisis de Apple. Y son cosas que no menciono en YouTube ni en redes sociales. No te lo pierdas. Semana en la Manzana.com. Es gratis. Ahora, aparte de Macs, también estamos esperando el nuevo iPad Mini. Y también va a llegar supuestamente en octubre. Y supuestamente Mark Gurman dice que específicamente viene en el mismo evento que las Macs. Vamos a ver si se cumple eso también. Me alegra tanto que Apple siga actualizando el iPad Mini, pero no será la gran cosa la actualización. Entonces no se emocionen tanto, pero acaban de cambiar el diseño hace un par de años. Entonces yo no esperaba un rediseño grande como quiera. Pero supuestamente lo nuevo va a ser que va a tener un mejor procesador, más rápido, mejores cámaras en la parte de atrás y mejoras en la cámara selfie. Mejoras ligeras en la pantalla para no tener el jelly effect que tenía el iPad Mini pasado. Si no sabes qué es eso, no importa. Y si sí sabes qué es eso, ya lo van a corregir con el nuevo iPad Mini 7, supuestamente. Van a actualizar la conectividad también a tener por primera vez Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.3, que sí mejora bastante la experiencia con AirPods. Entonces estoy emocionado que le den toda una actualización al iPad Mini. Es una actualización ligera, pero esto le va a dar nueva vida al iPad Mini para que lo puedan seguir vendiendo por unos años. Definitivamente, si has querido comprar un iPad Mini, yo me esperaría al menos un mes. Que hablando de fechas, ¿cuándo va a ser este supuesto evento de octubre de Apple? No hay casi nada de rumores de la fecha. Y eso me preocupa un poquito, si soy honesto. Normalmente tenemos algo de información de alguien, pero todos los analistas andan súper ambivos ahora. Solamente diciendo que en octubre, finales de octubre y algunos diciendo que principios de noviembre. Aquí me pondré mi gorro de fanboy de Apple y si vemos el calendario, el año pasado el evento de octubre fue octubre 30, que fue un lunes. Normalmente no hacen los eventos en lunes, pero el martes era el mero día de Halloween. O sea, era el 31, entonces yo creo que lo pusieron en lunes por esa razón y fue el 30. Este año, la última semana de octubre, empieza con lunes 28 de octubre. Entonces yo creo que el evento será el 28 o el 29 de octubre. Considerando que casi siempre son en martes, yo apostaría por el 29 de octubre. Vamos a ver si se cumple eso. Viendo todos los rumores, estoy como 75% seguro que va a ser alguno de estos días. Octubre 28 o octubre 29. Si no va a ser la primera semana de noviembre, yo creo que entonces va a ser el 4 o el 5 de noviembre. Vamos a darle un 15% de probabilidad, según mi matemática fanboy, para que sean esas fechas. Y ese último 10% de probabilidad, aunque no creo que suceda, puede que no haya evento. O sea, ha pasado antes y hay años donde esperamos un evento nuevo y hay rumores de productos nuevos y pensamos que va a haber un evento. Y luego de la nada, Apple saca un anuncio de prensa en su página web. Nuevas Macs, M4, nuevo iPad mini y se acabó. Entonces, no creo porque yo creo que si quieren presumir la nueva Mac mini en algún evento, pero ya veremos. También es una posibilidad y no sabemos nada hasta que no sea oficial y Apple haya mandado invitaciones. Veremos también qué otras sorpresas pudiéramos ver en este evento. Casi siempre hay cositas ahí que no se filtran en los rumores. Quizá cosas de Apple TV Plus o Apple Fitness, Apple Intelligence tal vez va a estar interesante. Yo siempre estoy emocionado por ver cosas nuevas de Apple. Si me conoces, ya sabes, suscríbete para que no te pierdas nada. Déjame una pregunta por aquí abajo si es que te quedó alguna duda. Y nos vemos pronto. Todavía nos acaba la temporada de Apple. Sabres. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!